La palabra de hoy es Piedra de Molino, Mateo 18, 6 Molino, del hebreo tejón, reyá, yin, o tajaná, o muela, o del griego mulos, máquina para moler granos y convertirlos en harina, un utensilio indispensable para moler en cada hogar oriental. Por su uso en la preparación de los alimentos, la ley mosaica prohibía recibir las piedras de molino como prenda. Su operación era tarea de mujeres, las esclavas y los prisioneros. Uno de los sonidos más familiares en las aldeas y en los pueblos era el de los molinos al triturar los granos acompañado por la chala de las mujeres y las niñas que los hacían funcionar. De modo que el cese de este sonido era una señal de total desolación. Como por lo general el pan se cocía cada día y el grano se molía con frecuencia, la ley que Dios dio a Israel prohibía por misericordia quitarle a una persona el molino de la mano o la muela superior como prenda. El pan diario de una familia dependía del molino de mano. Por consiguiente, el tomarlo o tomar su muela superior significaba tomar un alma, es decir, su medio de vida. Deuteronomio capítulo 24 versículo 6. En las escrituras también se mencionan molinos mayores. Jesús se refirió a una piedra de molino como la que el asno hace girar. Mateo 18 6. Quizás similar a la que los filisteos hicieron mover a Sansón ya ciego cuando vino a ser molendero en la casa de encierro. Jueces capítulo 16 versículo 21. Durante el ataque de Abimelec, el pueblo de Tebes, cierta mujer arrojó una piedra de molino superior sobre la cabeza de Abimelec y le hizo pedazos la cabeza. Jueces capítulo 9 versículo 50. Y finalmente en el libro de Apocalipsis capítulo 18 versículo 21. La destrucción repentina y final de Babilonia la Grande se asemeja a arrojar al mar una piedra semejante a una gran piedra de molino. Por lo tanto se hundirá rápidamente ya que esta piedra pesaba bastante. Que Dios nos ayude cada día a seguir aprendiendo un poquito más de su santa y bendita palabra. Amén. 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 Amén.